La brujería, un poder mágico que se practica desde tiempos inmemoriales en todos los países del mundo, siguiendo rituales extraños, a veces terroríficos. Una práctica extraña por la que han sufrido numerosas víctimas. Dame la fuerza para saborear el encanto del infierno. Estuve embrujada durante siete meses y medio. Mi vida fue un infierno. Nunca hubiera imaginado que esas cosas pudieran sucederme a mí. Y mucho menos provocadas por un magnetizador, el señor Leonard. Esta terrible historia tuvo lugar en la región de Ebrox, en la Normandía francesa. ¿Usted me lo prometió? Bien, de acuerdo, gracias. Dominique Eustach pasa por un difícil periodo de su vida. Sin ayuda de nadie se ocupa de sus dos hijas. Acaba de perder su trabajo y tiene problemas de salud. No sabe qué hacer para salir de esta situación. Estaba realmente desesperada. Acostumbrada a ir a ver a un magnetizador en Chartres, pero falleció justo en el momento que más le necesitaba. Entonces vi la publicidad de otro magnetizador y quise ir a verlo para ver si podía ayudarme. Con toda confianza, Dominique concertó una cita con el nuevo magnetizador. Era su última esperanza. Puede pasar. Buenos días. Cuando entró en el consultorio, Dominique se inquietó. La atmósfera era de lo más extraño, pero estaba resuelta a seguir adelante y no cedió al fuerte deseo de salir de allí. Vamos a tutearnos. Voy a ayudarte. Quiero que me des las fotos que te pedí. Dominique, voy a pedir que te levantes. Leonardo empezó a practicar sobre ella pasos magnéticos destinados, según sus palabras, a separarla de las ondas negativas que la rodean. Dominique está un poco angustiada. Esta escena no tiene nada que ver con lo que hacía con su magnetizador anterior. Tus ojos son mis ojos. Mírame. Tus ojos son mis ojos. Mírame. Tus ojos son mis ojos. Mírame. 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 Te doy esta medalla para que la lleves noche y día. Te ofrezco esta foto que mirarás muchas veces al día pensando en mí y en el bien que has sentido hoy. Gracias. ¿Cuánto le debo? Con la medalla son 600 francos. Para Dominique, que está en el paro, 600 francos es una gran cantidad de dinero. Pero sin embargo, para intentar que le vayan mejor las cosas, está dispuesta a este sacrificio. Seguirá al pie de la letra todas las instrucciones del magnetizador. Cuando salí de la consulta me sentía realmente muy bien. Había desaparecido la depresión por completo y me sentía una mujer nueva. Las cosas iban bien y yo continué yendo a verle. Lo más chocante de la brujería es que te das cuenta de que de hecho todo el mundo puede ser víctima de un hechizo, puesto que la magia negra no hace distinciones de clase social, de pertenencia socioprofesional ni de ningún otro aspecto. Cara a cara con la brujería todos somos iguales. Las visitas siguientes se desarrollan exactamente igual que la primera. en primer lugar y durante media hora Dominique debe mirar a Leonardo a los ojos. No pienso más que en ti día y noche. Yo soy tuya. Día y noche soy tuya. Día y noche soy tuya. Día y noche soy tuya. No pienso más que en ti. No pienso más que en ti día y noche. Porque soy tuya. Soy tuya. Soy tuya. No pienso más que en ti. Ahora te despertarás y te sentirás bien. Se hará un vacío. No recordarás nada. Será un secreto entre tú y yo. Quiero volver a verte la semana que viene. No voy a poder, Leonardo. Tengo que verte la semana que viene y la otra aún no has terminado conmigo. A Dominique cada vez le resulta más difícil pagar a Leonardo y a pesar de todo tiene que volver a verle sin comprender por qué se siente como obligada a obedecerle. Ya estoy en casa. Buenos días, mamá. Hola, mamá. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Mucho mejor. Volveré la semana que viene. Mi hija estaba mejor. Había ido cuatro o cinco veces y estaba... mucho mejor. Pero lo que me seguía preocupando, lo que me hizo dudar fue que después de cada visita siguiera pidiéndole citas para verle de nuevo. Eso me extrañaba mucho. Y por las noches, mientras Dominique no sospecha nada raro, Leonardo realiza una extraña ceremonia con su foto y una muñeca de cera. Tras mi voluntad y yo te lo ordeno. Dominique no puede resistirte a mí. No puede resistirte. Dominique no puede conciliar el sueño. El rostro de Leonardo le persigue en los sueños. Soy tuya, te pertenezco. Dominique, eres mía y me perteneces. No podía quitarme lo de la cabeza. Y cuando quería borrar aquella cara y quería pensar en otra cosa, estaba siempre presente, delante de mí. Estuviera donde estuviera él, se hallaba conmigo. Dominique no puede más. Está al borde de un ataque de nervios, pero continúa yendo a las sesiones. Para nosotros, los psiquiatras, el embrujo no existe. Sin embargo, los efectos de la hipnosis sí. Es decir, la influencia de un individuo sobre otro existe. Esta influencia no tiene por qué ser forzosamente buena o mala, pero existe en la hipnosis. Mientras que en el embrujo, que implica una práctica de brujería, la influencia nefasta está producida por la imaginación del enfermo. Dominique Eustache no estaba embrujada. Había sido objeto de un estado de hipnosis que iba a afectarla profundamente. Dominique, que ha llegado al límite, intenta suicidarse en tres ocasiones. Hasta que un día, escucha a un médium por la radio. Su futuro con Jean Didier. Tenemos a alguien al teléfono. Buenos días, señora. ¿Cuál es su pregunta? Sí, Jean Didier. Me gustaría saber sobre mi salud, porque me operaron en el 80... Decidí llamar a Jean Didier para ver si él podía hacer que mi vida cambiara, para ver si se podía hacer algo, ya que incluso llegué a pensar que estaba completamente loca por todo esto. Pensé que algo se podría hacer y él era mi único recurso. Dominique concierta una cita con Jean Didier que va a verle a su casa. Desde el momento en que entra en el apartamento, el médium nota ondas negativas a su alrededor. ¿Podrían las cartas darles una explicación? No pasará enseguida. Solo voy a pedirle que hagamos un control de tarot. ¿Quiere elegir tres cartas? Curiosamente, las tres cartas que elige son sinónimos de influencia y dominio negativo. ¿Ha visto en estos últimos días a un magnetizador o a alguien que le ha propuesto ayudarla? Sí, sí, estoy viendo a uno. Pero no puede ser él, él me está curando. Sobre esta persona existía un problema de ondas negativas, pero iba mucho más allá. Había una influencia importante a través de una medalla, unas fotos, aparentemente por un método que se puede llamar de hipnosis. Y pensé también en un hechizo, que podía ser diabólico. Así pues, le propuse desmagnetizarla, porque en mi opinión se estaba ejerciendo sobre ella una acción magnética que era muy negativa. No se preocupe. Tiene que recuperar sus fotos hoy mismo. Dame mis fotos, Leonardo. ¿Qué te ocurre, Dominique? No te acerques y dame mis fotos. La influencia de Leonardo es tan fuerte que Dominique tiene que someterse a cuatro sesiones de exorcismo. Es necesario que durante nueve días recé sola para poder romper el embrujo. Con cada oración sentía que las agujas caían una a una de la cabeza a los pies hasta que por fin me sentí liberada. Si me he prestado a dar este testimonio es para ayudar a otras personas que como yo están en peligro para que no caigan en sus manos. Que no sufran la misma suerte que he sufrido yo. Dominique Eustache consiguió salir adelante pero ha sufrido mucho y ahora sabe que algunos indicios son síntomas de estafas. Hay que desconfiar de la publicidad no aceptar talismanes u otros objetos como regalo no dar nunca fotos propias ni mechones de cabello ni efectos personales y no malgastar sumas de dinero para nada. Ha sido Dominique Eustache víctima de un embrujo o no era más que siempre hipnosis. Ahora está segura de una cosa hay que estar alerta porque hay personas que pueden aprovecharse de la fragilidad de otras.